Es un nuevo video, hoy vamos a hacer este carro, este se nos quedó y creo que lo que he estado viendo creo que era el alternador que ya nos sirve, entonces ahorita vamos a ver como cambiar este alternador pues a lo que he mirado, bueno a lo que yo he sabido que cuando se te apaga el tablero o el estéreo, es que es el alternador verdad, porque la batería es nueva, la batería apenas se la puse y la batería pues quien sabe verdad pero ahorita lo vamos a quitar, lo vamos a llevar, que lo revisen y si no pues ponerle uno nuevo, a ver si es eso que lo revisen si sirve o no sirve, entonces lo vamos a quitar y ahorita nos vemos cuando ya lo traigamos para atrás se pueden ver creo que este no está muy complicado de quitar, además de quitar esta manguera y quitar esto esos dos tornillos que tiene ahí y se me hace que ya sale para arriba pensemos que está fácil, no somos mecánicos ni expertos pero es algo que que se puede hacer verdad, yo lo puedo hacer yo mismo, así de que ahorita lo vamos a hacer y ahorita nos vemos nos vemos Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Pues como ustedes ya vieron Ya aquí ya quite el El alternador Pensé que iba a hacer algo fácil Pero me costó poquito Pero la razón que me costó Es porque no Como nunca había quitado uno de este carro Siempre los De los carros otros más viejitos Siempre lo traen aquí arriba, es más fácil, los tornillos se quitan Y tiene el tornillo para ajustar Y quitar la banda, entonces Este pues hay que sacar la polea Hay que jalar la polea para sacar la banda Entonces lo que tuve que hacer es Primero que nada pues desconectar La batería, eso si tiene sin falla Entonces después Tuve que quitar este Lo que va al aire aquí, donde va el filtro del aire Pues en la parte que va aquí arriba Miren, acá la tengo Tengo que quitar esta Esta que es la que va Aquí arriba Aquí arriba Entonces después de ahí Tenemos que quitar la manguera esta que va Al radiador Que es esta, para poderlo sacar Porque como está aquí metido Entonces para sacarlo se batalla Y desconectar los sensores Y quitar esta La varilla donde miden el aceite También tuve que removerla para poder hacerlo Quitar Y Y ya sale Mira, aquí ya está este Llevé el otro El que tenía antes Pero no, no, no se pudo reconstruir Entonces dijeron que no servía Tuve que comprar uno nuevo Y La forma en la que yo Encontré para Tuve que quitar la llanta Porque Para buscar la polea que está ahí Entonces ya para poderlo Que eso nomás se le sube para arriba Y la banda se afloja Y la sacas Que es Esta polea Miren Esta la subes para arriba Pues no contamos con la herramienta necesaria Que se ocupa Pero Yo lo que hice Con un gato Le metí una Una varilla larga Y con un gato la subí Ya con eso lo pude sacar Muy fácil Entonces Ahora Y Ahora lo vamos a instalar A ver como nos queda Pero Pues ya para otra Ya sé como quitarlo Ahorita se me hizo complicado Porque como nunca había quitado Uno de este tipo de carro Entonces Está bien escondido acá abajo Se batalla Entonces ahorita Aquí Vamos a poner todo para atrás Y a ver si Si eso Si eso era lo que nos servía A reconstruir todo para atrás Entonces Ahorita nos vemos Y ahorita les digo Como quedó Ya quedó Ya todo este Ya armado para atrás Ya le pusimos el alternador nuevo Ya está todo para atrás Todo puesto Como le digo Batallé un poquito Porque como nunca había puesto Nunca había quitado uno de estos Le batallé un poquito Pero Ahí quedó Este es un 2004 Chevy Cavalier Entonces Ya le fuimos a comprar Su alternador nuevo Y Al parecer Creo que si Va a ser eso Lo que me hizo Fue que se empezaba A apagar el estéreo Y Apagar todo el tablero Y a prender Y ahí ya se apagó el carro Ya no quiso prender Y aunque le pasáramos Corriente No De todos modos No Cuando le quitábamos Los cables Se apagaba Entonces dijimos Mejor es el alternador Más posible Más posible Porque este Pues nunca se lo habían cambiado Desde que Se compró De nuevo Entonces Ahorita la vamos a prender A ver si 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 es eso Va a prender Y si no Va a hacer otra cosa Pero Esperemos Que si sea eso Entonces vamos Vamos a prender Aquí lo voy a Aquí se los voy a poner Ok Como vieron Si prendió Creo que si era eso Entonces Ahí quedó